Escuela Sabática hoy presenta El Gran Conflicto Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, sábado 25 de mayo de 2024 Qué gran alegría es compartir con ustedes las buenas nuevas del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Un feliz sábado para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas Y el título para hoy y para toda la semana es El fundamento del gobierno de Dios Esta semana vamos a hablar sobre la ley de Dios, el sábado Y cómo estos factores tienen tanto que ver en el conflicto de los siglos Por cierto, estamos estudiando este libro maravilloso de Elena de White en paralelo con lo que es la lección Para memorizar, Apocalipsis 12-17 Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús El texto de antemano nos indica que hay una batalla Y la batalla está íntimamente ligada con la ley de Dios porque fundamenta su gobierno Y eso ha sido siempre El enemigo de las almas la tiene contra la ley de Dios Mediante el estudio intensivo de la Biblia, los adventistas llegaron a comprender El significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial Allí ellos se dieron cuenta que estaba el arca del pacto Y dentro estaba la santa ley de Dios Descubrieron también el significado del sábado Punto clave Se dieron cuenta que el sábado estaba en el mero centro de la santa ley En el propio corazón de su ley Y que el sábado identifica a Dios como nuestro creador El fundamento de toda verdadera adoración Porque nosotros adoramos a Dios Porque Él nos creó Y además sostiene todo lo creado Hay suficientes argumentos para nosotros decir Dios merece que le adoremos Y por supuesto ninguna otra criatura puede recibir tal adoración Pero desde el principio El objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios Y socavar la ley divina Sabe que ofender en un solo punto significa ser culpable de todo Santiago capítulo 2 verso 10 Eso lo entendemos perfectamente Desde el cielo Él ha buscado tumbar el reino de Dios Tumbando su fundamento que apunta a su santa ley Que al mismo tiempo es un reflejo de su santo carácter Y Él ha querido hacerle la guerra Como la ley es lo que define el pecado Su ley debe continuar siendo válida Eso es lógico Porque el pecado es infracción de la ley Entonces no podemos eliminar la ley Porque en este caso ¿Qué haríamos con el pecado? Así que no cabe la menor duda Que la ley de Dios está vigente Y que hay una guerra contra ella El objetivo de esta lección La número 9 Es mostrar el vínculo entre el santuario La ley de Dios El sábado Y la crisis que se avecina En torno a la marca de la bestia Vamos a tener un estudio muy especial Recalcando estos tres puntos Y como siempre Esta lección Se basa en el conflicto de los siglos Capítulos 25 al 27 Así que te los mando de tarea Aprovecha y toma el conflicto de los siglos Léete el capítulo 25 al 27 Y vas a tener un contexto un poco más amplio De lo que vamos a estar estudiando Esta semana Quiero terminar como siempre Con una cita de Elena de White Mediante el desarrollo del gran conflicto Dios demostrará Los principios de su gobierno Los cuales han sido falseados por Satanás Y por todos los que él ha engañado La justicia de Dios será finalmente reconocida Por todo el mundo Historia de los Patriarcas y Profetas Páginas 64 y 65 Un estudio maravilloso El que nos espera Y queremos que nos acompañes cada día En este estudio de la lección Vamos a orar Para darle gracias a Dios Oremos Padre gracias por el tema de hoy Por la lección que nos espera Bendísela para nosotros Y que hoy podamos pasar un sábado maravilloso En compañía de nuestros hermanos Y compartir con ellos también lo aprendido La semana pasada Bendícenos a todos Rodéanos con tus santos ángeles En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Te espero mañana A la misma hora y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó El Gran Conflicto Con Oliver Coronado